El gobierno de Gustavo Petro aplicará la reforma de salud por decreto, en este caso en la región de Guajira. Saben ustedes, es una región en la que el presidente ha declarado la emergencia social, económica y ecológica y es desde donde está gobernando en las últimas semanas, hacia donde se ha trasladado también con sus colaboradores. En ese sentido, y tras el rechazo del Congreso de esta reforma del sistema de salud, bueno, ahora hará, intentará hacer una suerte de prueba piloto en esta región. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae? ¿Cuáles son los cambios que va a experimentar esta comunidad, esta región, mejor dicho, del país? Que tengan en cuenta ustedes, es aquella en la que se registra mayor mortalidad infantil en el país. Estamos en comunicación con Ismena Iguarán, líder Guayú de la Guajira, Colombia. Ismena, buenos días. Agostina te saluda desde Argentina. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un placer saludarlos a todos. Y bueno, estamos dispuestos para dar las respuestas necesarias para esta entrevista. Entonces, bueno, adelante. Bueno, el presidente ha decretado entonces allí la emergencia, como yo decía, social, económica y ecológica. ¿Cómo es vivir en esta región del país? ¿Cuáles son las falencias que tienen? En estos momentos sabemos que a nivel mundial es conocido que el departamento de la Guajira en general y especialmente el pueblo Guayú ha padecido una crisis humanitaria en estas últimas décadas con la muerte de más de 5.000 niños. Es la cifra que se conoce hasta ahora porque es que hay muertes de niños que la verdad no se registraron y podríamos decir que hay más de 5.000 niños fallecidos por desnutrición en el departamento de la Guajira pertenecientes al pueblo Guayú. Entonces, vivir en el departamento de la Guajira en estos momentos con tanta crisis que se vive y sumado a ellos ya vendrá pues o ya estamos padeciendo el tema de cambio climático por el fenómeno del niño. Entonces, nosotros ya tememos a que esa crisis aumentará y ya la vida será mucho más difícil para el Guayú, para el Guayú que vive en las zonas rurales, en las comunidades. ¿Qué representó para ustedes la llegada del presidente Gustavo Petro en estos últimos días? Bueno, tuvimos la fortuna pues de recibir al presidente, un presidente preocupado por lo que se viene para el departamento de la Guajira y sabemos que es una crisis que se va a dar a nivel mundial el tema climático. Creo que eso lo hizo pues llegar hasta el departamento de la Guajira a comprobar muchas cosas de las que ya él ha sido conocedor porque creo que el presidente Petro, mucho antes de ser presidente, siempre ha venido defendiendo al departamento de la Guajira y dando a conocer sus múltiples problemáticas. Entonces, en estos momentos para nosotros es esperanzador. Es esperanzador que sepamos de que va a haber un decreto de emergencia para el departamento de la Guajira que de verdad nos es útil en estos momentos. ¿Por qué? Porque no tendremos que esperar que se aprueben reformas y esperar todos esos protocolos que se dan desde el Estado colombiano para nosotros ser atendidos, porque es que la atención en la Guajira, la atención para el pueblo guayú es una urgencia, ha sido una emergencia siempre. Lo hemos dado a conocer, pero en estos momentos es esperanzador. ¿Por qué? Porque es que ya han venido, ya vienen los recursos, igual ya se han dado los convenios para el fortalecimiento de los hospitales en el departamento de la Guajira y en los lugares más críticos como lo es la Alta Guajira, en la zona norte extrema, con el hospital de Nazaret, ya se firmó un convenio y ya vendrán los recursos para ese hospital, al igual que Manaure y al igual que otros hospitales de otros municipios y eso para nosotros es algo que era de verdad necesario. Ismenia, muchas gracias por este contacto. Por supuesto, seguimos muy de cerca, bueno, cuál es la situación allí en esta región de Colombia y cuáles son las acciones que está tomando, que está llevando adelante el presidente Petro y por supuesto cómo va a evolucionar, ¿no? Conforme a todos estos cambios a los que vos estabas haciendo referencia, principalmente en cuanto al acceso al agua, que es una de las cuestiones más críticas, y las cuestiones de atención médica, ¿sí?, de salud. Muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Bueno, gracias a ti. Bueno, estaremos en contacto. Hasta luego.